En unos momentos más, Vicente Serrano ya ahí viene para hablar sin censura, pero antes de cualquier cosa, antes de todo lo que ocurra aquí en Sin Censura, la voz más importante es la de usted, la voz del pueblo. Ahí se ven. Buenas tardes, Vicente, Doña Ceci, Don David, Toño. De verdad, ya no le den más aire a esa Lela Tellez, es una mentirosa, traidora, y ese también y caza, otro Lelo. Ya, ¿qué le tienen que estar dando explicaciones? Si es una burra que no entiende. El señor Armenta debería de denunciarlos, demandarlos por haberle faltado al respeto. Él es el presidente del Senado, y ellas todo denuncian, pues que las denuncie, para que les pongan un buen correctivo a esos dos Lelos y a la Rabadán y a la Xochitl, a todas esas panistas sinvergüenzas. ¿Qué tal, estimado Vicente? Una vez más aquí, su amigo el doctor Oscar González Flores, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo más de 30 años estudiando el comportamiento, y permíteme decirle que ya no hay que hacerle un monumento a la basura, como lo que hace la señora Tellez, que tiene tan pocos recursos, que lo único recurso que tiene es denostar, ofender, agredir, y es muy importante ya no estar pasando tanto lo que es las imágenes de esta mujer, porque le estamos haciendo el caldo gordo a una mujer insolente que no tiene más recursos mentales más que eso, Vicente. Se llama disonancia cognitiva. ¿No se acuerda a esta mujer que le ha quedado de ver al pueblo de Sonora, que le entregó una ambulancia toda destartalada, y que en realidad, ¿tú crees que le interesa el sufrimiento, de las pobres gentes que quedaron ahí quemadas? Pues claro que no, Vicente. Lo que busca es, ¿qué es lo que busca? Pues simplemente las pantallas, los reflectores. Y si una cosa te digo, pues si le haces el monumento a la basura, pues la basura va a seguir creciendo más. Lo mismo, está bien que se pasen las transmisiones de esta mujer, pero no tanto. Otoño la pasó tres veces, tú ya vas por dos. Con todo respeto, mi querido Vicente, pero esa no es la forma de atocar. La ignorancia duele más que estar refrescando a esta mujer que no tiene argumentos mentales. Es muy pobre. Gracias.